El mundo ha sido remecido el día de ayer por la publicación que ha hecho The Lancet. The Lancet es el journal más importante en el mundo, donde publica la gente que gana el premio Nobel de Medicina. Y ha hecho una publicación, un reporte, en favor de la vacuna rusa, explicando por qué la vacuna rusa es más segura que las demás vacunas. Esto ha remecido el mercado en Estados Unidos y en Europa. Pero antes de entrar en detalles de lo que dice Lancet, quiero explicarte las fases de aprobación de una vacuna. Son cinco fases, desde la 0 hasta la 4. La 4 es cuando la vacuna ya está en venta, así que no vamos a hablar de ella. La fase 0 y la fase 1 se usa una muestra pequeña de pacientes, se usan diferentes dosis para ver cuál es más efectiva, y se evalúan efectos secundarios a corto plazo. Si esto sale positivo, se pasa a la fase 2. En la fase 2 se trata de evaluar si la gente desarrolla anticuerpos, si la vacuna es efectiva en desarrollar anticuerpos. Si esto sale positivo, se pasa a la fase 3. En la fase 3 se vacunan miles de personas. Miles, hablamos de 40.000, 50.000 personas. Y se deja que estas personas salgan a la calle a exponerse al virus. Y si la vacuna es efectiva, pues estas personas no deberían enfermarse. Como puedes darte cuenta, la fase 3 demora generalmente años. Porque que estas miles de personas salgan a la calle y se infecten, toma tiempo. Además, en esta fase 3 se evalúan los efectos secundarios a largo plazo. Hay efectos secundarios que demoran meses en aparecer. Y que son raros. Es decir, pueden aparecer una cada 10.000 personas. Pero cuando vas a vacunar cientos de millones de personas, pues ya no son tan raros. Y generalmente estos efectos secundarios raros son catastróficos. Es por eso que la fase 3 es tan importante. Ahora, el 40% de vacunas que pasan a fase 0, 1 y 2, no pasan a fase 3. 40%, casi la mitad, no pasan a fase 3. Entonces, la vacuna rusa ha sido altamente criticada. Porque ha salido al mercado sin fase 3. Pero, aquí viene lo irónico. Debido al reporte de Lancet el día de ayer, en favor de la vacuna rusa, ya salió la FDA a decir que va a aprobar la vacuna de Pfizer y de Moderna sin fase 3. Y también ya salió en Inglaterra el ministro de Salud a decir que va a aprobar la vacuna. La vacuna de AstraZeneca sin fase 3. Es decir, van a hacer exactamente lo mismo que ha hecho Rusia. Lo mismo por lo que se criticaba a Rusia. Para que vean la ética que hay en esto. En otras palabras, no hay ninguna ética. Ahora vamos al reporte que hace Lancet. Lancet saca el reporte de la fase 2 de la vacuna rusa el día de ayer. 76 pacientes. A estos 76 pacientes, ninguno desarrolló efectos secundarios significativos. Pero lo más importante es que los 76 desarrollaron anticuerpos contra el virus que causa el COVID-19. Pero no solo eso. Desarrollaron anticuerpos a un nivel 1.5 más que los que desarrollaría una persona con un caso severo de COVID-19. Si lo comparas con los resultados de la vacuna de AstraZeneca, AstraZeneca solamente desarrolló anticuerpos al mismo nivel que una persona que desarrolla un caso severo de COVID-19. Pero el más importante punto que hace Lancet es este. La vacuna rusa ha sido creada teniendo como base una vacuna contra el ébola que se desarrolló hace 6 años y que ha sido estudiada por mucho tiempo. Esta vacuna usa un adenovirus. El adenovirus ha sido estudiado desde los años 70 y hay cientos de publicaciones sobre su seguridad. Es un virus humano. Un virus que la mayoría de nosotros lo tenemos y por lo tanto es inocuo. Esa es la principal razón por la que Lancet sale en favor de la vacuna rusa. Porque si tú comparas la vacuna que está sacando AstraZeneca, es una vacuna que usa un virus que nunca se ha usado antes. Es más, un virus que los humanos no tenemos y que nadie sabe cuál va a ser el efecto secundario de poner ese virus en humanos. Si lo comparas con las vacunas que se están creando en Estados Unidos, se están creando vacunas usando ARN mensajero, una plataforma que nunca se ha usado antes en la historia y que nadie sabe los efectos secundarios a largo plazo. Y es por esa razón que Lancet dice, en términos de seguridad, la vacuna rusa es más segura que todas las demás. Y esto ha removido el mundo y es por eso que ha salido la FDA y también el Ministerio de Salud en Inglaterra inmediatamente a dar autorización sin fase 3. Dar autorización a vacunas sin fase 3 es jugarte una ruleta rusa con tu vida. En lo personal, yo nunca me pondría una vacuna que no haya pasado una fase 3 porque no sabemos los efectos secundarios a largo plazo. Sin embargo, ya hay muchos países pagando por adelantado por estas vacunas, entre ellos el Perú. Vacunas, otra vez, en las cuales nadie sabe los efectos secundarios a largo plazo. Según Lancet, en términos de seguridad, la vacuna rusa sería más segura que las demás. El tiempo dirá.